Tordos de ojos rojos, Molotruséneus. Es una ave paseriforme de la familia de los cíctéridos que habita en los bosques y los pastizales de Centro y Norteamérica. Se alimenta de semillas y de insectos. No forma parejas ni hace nidos porque es un parásito de puesta. La hembra va a otros nidos y ahí deposita sus huevos. No se sabe cuántos huevos pone, pero se cree que es uno diario durante varias semanas. Al poner sus huevos se piensa que picotea los de los hospederos para que solo su descendencia nazca. En su ritual de cortejo el macho esponja sus plumas para quedar en una forma casi redonda y a veces mantiene en el aire un pequeño vuelo para después descender lentamente, como podemos observar en estas imágenes. El chico de cortejo el chico de cortejo Gracias por ver el video.